Aquí tengo cinco vasos. Yo soy tan inteligente que con un movimiento puedo hacer que haya uno vacío, otro lleno, otro vacío, otro lleno y otro vacío. A ver si me voy a ayudar. ¿Cuándo lo consigo? Mueve uno con un movimiento. Vale. Lleno, vacío, lleno, lleno, vacío. Lo que hay que hacer es un movimiento, esto. Ya está.